Vamos a revisar cofre, cofre gratis, tengo brutales problemas de señal, no sé qué está pasando con el internet, está jodido, jodido, jodido Cofre dorado, un poco de flechas y algunas cosillas, una estupidez total Bueno, fumando las estupideces sucede algo grande Vamos con el otro cofre señores, más cosillas, más cosillas, bueno ¿Cómo parar al bicho este? Otro método, un método no mostrado o que yo particularmente hasta ahora no vi Es facilísimo este método, es 100% seguro, no fake, totalmente real, un link mega Si nosotros buscamos en este... ¿Cómo parar a chispitas? Es la pregunta del millón ¿Cómo parar a chispitas? Si nosotros buscamos acá entre la lista de partidas Acá nos encontramos con una... Bueno, si, si bien fue una derrota, pues por otro motivo No tiene nada que ver con la derrota chispitas De hecho que el rival tuvo que dejar de jugar mejor chispitas para poder ganarle Así que, vamos a comenzar con Clash Royale Hola Dayvers, esto es Clash Royale Pueden descargarse en la descripción de este video Y acá ya estamos con la partida señores José 08 se llama mi rival de turno Y lo que empieza a realizar en este caso Empieza a llorar Y yo me río de él ¡Ja, ja! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Agralena! ¡Un or! ¡Un or! Y saco lo que es el... El esqueleto gigante Y ahí enseguida de tipo no tiene mejor idea que sacar el chispitas Gran error de su parte Ahora me va a matar la Valkiria Pero solo no se va a la mierda Lo que es Dejo ahí tranquilo Al gigante Al esqueleto gigante Y miren el daño que le hace el chispita Ahora, bien hace de poner un gigante Dejo que me pegue el... Tengo que defenderme Le pongo ahí una... Unos reroll Le mato al gigante Y rápidamente mientras tanto Trate de impedir que me pegue a la torre En este caso particular Tuve un empate No fue una derrota Sino que fue un empate Porque él tenía bastante... Estaba jugando bastante bien En el otro caso me ganaron Porque evidentemente tenían ahí Varias cosas legendarias Y bueno, eso Créanme que marca la diferencia Si es que sabes jugar con él Y ahí lo primero que se le ocurrió hacer Es poner la chispita Pero yo dije No, estoy tranquilo Porque tengo al esqueleto gigante ¿Verdad? Dependiendo ya de con qué te ataca el rival Podés utilizar esqueleto gigante Y algo aéreo o algo terrestre Dispara con todo lo que tiene Error de poner todo junto Error de poner todo junto Yo le entretengo Con el dragón Perfecto de mi parte Y llorando, claro Yo también lloraría en su lugar Pongo un poco de furia Para hacer un poco de daño a la torre En ningún momento me tocaron la torre Ni con el chispita Ni con nada Fue una jugada realmente bien realizada Por mi parte Él gastó muchísimo elixir Para lograr nada Para que le toquen la torre Pone un recolector elixir Y yo tenía que haber atacado Porque tenía más elixir que él En ese momento Y acá lo que se le ocurre Ponerme otra choza Era un mazo incómodo Porque las chozas son incómodas Para que mentirnos Las chozas son de lo más difícil de vencer En Clash Royale Pero hay formas Hay formas Y las cartas para algo están Perfecta la Valkiria Otra vez jugándome con chispitas Y yo jugando con el gigante de nuevo Se encontró con su muro Y esta vez me salió más barato defender Porque solamente tuve que poner al gigante Y encima no murió el tipo Y yo me río de él Yo me río de su cara Bueno Error mío, error mío Tenía que esperar A que el rival Gaste todo lo que tenía delixir Me apuré muchísimo para jugar No era necesario Porque la Valkiria No iba a irse a ninguna parte La Valkiria iba a morir Y a lo mejor incluso El mago llegaba A ser impactado Por el... Por la bomba Bueno y así fue como paré al chispitas Lamentablemente no gané la partida Fue un empate Bastante desperdiciado Por mi parte Bien jugado Cuando venía el chispita Mal jugado con el resto de las tropas Todavía tengo que practicar Todavía no le estoy sacando Todo el jugo que tengo que sacar A la tropa Otra vez chispitas Otra vez el mismo error De que no funciona Y sigue insistiendo Con la misma fórmula Vuelvo a poner gente Que encima del gigante Vivo Queda vivo Porque el chispita No es suficiente Para el gigante Vale que el resto de gigante Que hermosa es la vida chicos Y esa fue La forma de parar A esta tropa De chispitas Eso es todo chicos Dos partidas En donde mostré Como parar a chispitas De hecho que tuve Un par de partidas más Pero fueron escasas Pero quería compartir Con ustedes Que va a pasar A partir de ahora Con el tema Del ascenso de arenas Yo creo que voy a reducir Los días que voy publicando Clash Royale A no ser que encuentre Curiosidades A no ser que encuentre Algún mazo Que me llame la atención A no ser que encuentre Algo en particular O suceda algo especial En el canal ¿Por qué? Porque arena 7 Es distinta A las otras arenas En arena 7 Yo necesito más nivel No voy a tener Mucho tiempo de jugar A partir de Creo que la semana que viene Voy a tener muchas actividades Y bueno Fuera de youtube digo Y bueno Se me va a complicar un poquito Subir el nivel Mis tropas Y necesito Si o si Si o si Si o si A mi me encanta El mazo que tengo Actualmente Pero también Necesito mejorar Más Necesito mejorar más Porque Se me complica Por ejemplo Cuando me traen El El palo No se como que le llaman El palo ese No me acuerdo el nombre No me acuerdo el nombre Pero se me complica Cuando me tiran Algunas legendarias Ya se como parar Con ese mismo mazo Que estoy utilizando La combinación De dragón infernal Con dragón común Por ejemplo Podría ponerle una torre infernal Por un lado Y al dragón común Por el otro lado Y hay que saber Entretener Porque de lo contrario Te van a hacer mierda Te van a destrozar Así que chicos Esto fue todo por hoy A ver si el domingo Buscamos alguna cosilla más De Clash Royale Y no se olviden De subirme por las redes sociales Un abrazo chicos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!